Tú fuiste lo más lindo de mi vida Me hiciste feliz, ¿para qué negarlo? Te quiero como a nadie que querré Tu recuerdo a quien mi mente llevaré Mis amigos, los que te conocieron Me dijeron que dijiste que dijera Que no sufra más por ti Que ya me olvide yo de ti Que en paz te dejé vivir Que ya con otro eres feliz Y que recuerde que yo a ti te dije algún día Que solo quería tu felicidad Sigue tu feliz con él Que ya yo no me interponderé Si acaso termina tu felicidad Recuérdame y ven Ven a mí Que ya me olvide yo de ti Que en paz te dejé vivir Que ya con otro eres feliz Y que recuerde que yo a ti te dije algún día Que solo quería tu felicidad Que solo quería tu felicidad Sigue tu feliz con él Que ya yo no me interponderé Pero si acaso termina tu felicidad Recuérdame y ven Ven a mí No me interponderé 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 Gracias por ver el video.